Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un programa más de Más Vale 8.80. En la primera parte, con motivo de la Semana de la Movilidad, visitamos la conocida autoescuela Jerez y también hablamos con los hermanos jerezanos gemelos Alejandro y Pablo Zarzuela, que son dos de los ganadores de esa plata paraolímpica en Río de Janeiro de la Selección Nacional de Baloncesto. En sillas de ruedas y en la segunda parte os dejo con Ana Riccardi y su sección La Modista. Con motivo de esta Semana de la Movilidad, Semana Europea de la Movilidad, que finaliza hoy jueves 22 de septiembre, nos hemos venido a conocer Autoescuela Jerez. Yo me encuentro con Diana Garrán, muy buena. Hola, buenos días. Ella es la responsable de esta autoescuela aquí en Príncipe Jerez, ¿cierto, no? Sí. Bueno, ¿hace cuánto lleva esta autoescuela? ¿Desde cuándo está activa? Bueno, estamos desde el año 74. ¿74? Muchísimos años, ¿no? Un montón de años. Imagino que es un negocio familiar, empezó, ¿no? Sí, es de mi padre y ahora mismo él sigue, pero yo estoy más encargada de llevarlo. De llevarlo, ¿no? De gestionarlo, ¿no? ¿Va bien la cosa? Bueno, va, tú sabes, pero nos seguimos manteniendo con la crisis, es normal, pero estamos bien. Diana, que tiene esta autoescuela que no tenga otro, porque desde luego decimos Autoescuela Jerez y yo creo que todo el mundo la conoce, ¿eh? Bueno, que intentamos de trabajar lo mejor posible, que la calidad de la enseñanza es lo primero, que nuestros alumnos salgan contentos y yo creo que siguen repitiendo de padres e hijos. Sí, es como un recomendado, ¿no? Es decir, alguien que ha estado pues trae a su familia, bueno, su primo, su hermano, sus amigos, ¿no? Su pareja, y vienen recomendados bastante, ¿no? A ti que estás ahí en la... Sí, siempre es porque vienen, porque o mi padre se lo sacó, o mi tío, o mi amigo. Claro, por ejemplo, tú eres la que está un poco, nada más entrar en la autoescuela es tu cara, ¿no? La primera que recibe a todo aquel que venga. ¿Qué personas suelen venir? No sé si son más jovencitos o también hay gente mayor que todavía no sé. Cuéntame tú, ¿qué eres la que sabe? Es que nosotros tenemos vehículos ligeros y vehículos pesados. Entonces, yo estoy más que nada en vehículos pesados. Entonces, claro, para ver la moto, que es los vehículos ligeros, suelen venir gente jovencita, pero claro, vehículos pesados ya vienen gente de todo tipo. Vienen gente mayor, con 20, 21 años, que necesita para una oposición, sacar cercanas del camión. Así que variedad hay de todo tipo. Después también tenemos ahora los cursos de reciclaje del CA, que ahí vienen gente, personas a lo mejor con 60 años, que lo necesitan. Ahora vamos a hablar tú y yo, ahora vamos a hablar porque también hay un compañero dentro que está dando clases precisamente de esto. Pero bueno, la autoescuela Jerez es de las pocas, ¿no? No sé si es la única o de las pocas que tiene vehículos pesados, ¿no? Sí, hay pocas en Jerez. Somos, no sé si tres o por ahí aquí en esta zona y nosotros somos de las únicas, o no sé si habrá alguien más, no lo sé, creo que no, que damos los cursos del CA por la mañana. Por la mañana. ¿Qué horario tiene la autoescuela, Diana? De 9 y media a 1 y de 5 a 9. Y de 5 a 9. Pero vamos adaptando los CA tanto de mañana como de tarde porque los cursos del CA son los de inicial muchas horas, son un mes y medio viniendo. Bueno, y para el tipo B, bueno, estamos viendo en esta sala, ¿no? Aquí es donde se imparten las clases, ¿no? Sí, aquí tenemos clases de ADR, del CA, y mi compañera ahí enfrente es la que tiene los vehículos ligeros, el coche, la moto y eso, junto con la que tenemos en la avenida de Arco, al lado del Alfredo Tapa. Eso va a decir, digo, pero no solo la autoescuela Jerez está aquí, también en la avenida de Arco, hay otra. Sí, ahí tenemos también otra sección. Pero esa ya es más nueva, ¿no? También. Bueno, esa, claro, ese local lo tenemos de hace menos tiempo. Bueno, los cursos del CA y de vehículos pesados, ¿desde cuándo? ¿Desde el inicio también desde el 74 o no? No, no, eso es una ley nueva. Nueva. Eso salió para, porque hay dos tipos de CA y de vehículos para el transporte de viajeros y para el transporte de mercancía. Para el transporte de viajeros salió en el 2008 y transporte de mercancía en el 2009. Así que a partir de esas fechas nos tuvimos que adaptar, homologar y todas esas cosas para poder dar ese servicio a nuestros alumnos. Ese servicio y tiene mucha gente, ¿no?, por estos cursos. Sí, claro, es que es necesario. Es que si tú no tienes eso, no puedes trabajar. Claro. Es obligatorio. Oye, también ibais a hacer algo especial, ya lo he dicho antes, por el tema de la semana de la movilidad, ¿verdad? Sí, habíamos pensado de hacer como un curso totalmente gratuito para todo el que quiera apuntarse, de cualquier edad, lo que sea, para que, como hay tantos carriles bici en Jerez y hay mucha gente que no sabe bien cómo usarlo, eso también va por la normativa de Jerez, eso va por el municipio. Ya ha salido, que no había salido antes, ya ha salido la ordenanza municipal para explicarle a todo el mundo cómo hay que hacerlo aquí. Entonces, en la ciudad de Jerez, que es lo que pide el ayuntamiento, muchos términos nuevos que hay, refiriéndose a las marcas de las bicis y todo eso para explicarle a ellos que sepan cómo hay que hacerlo. Claro, es que tenemos un carril bici que nos rodea la ciudad, pero a veces que no sabemos usarlo, vamos. Ni los conductores de bici ni los conductores de otro tipo de vehículos, no saben si se tienen que parar, si no se tienen que parar, porque salen tantas líneas, tú vas con el coche, te paras unos semáforos y ahora tienes una línea pequeñita seguida, una línea más larguita. Y ahora también esto por el centro, que han puesto estos ciclocarriles, vías, que tienen unos nombres extraños, que necesitamos nosotros mismos también saber, porque, por ejemplo, eso, en la calle Corredera mismo, hay un ciclocarril y pone una señal de 20 en el suelo, en la vía, no sabemos qué hacer, quién tiene prioridad ahí. Todas esas cosas son las que se van. Son las que queremos nosotros explicar a todo el mundo que quiera asistir, los invitamos, que pueden venir totalmente de forma gratuita aquí a Príncijerés, si quieren llamar por teléfono. Va a ser aquí, ¿no?, en esta de aquí de Príncijerés. Sí, vamos hasta aquí, porque aquí tenemos varias clases y estamos más cómodos. ¿Es gratuito? Totalmente gratuito. ¿Y qué plazo? Bueno, ¿cuántas personas pueden apuntarse? No sé si tiene un límite. Hombre, que entremos bien, ya depende de la gente que se vaya apuntando, que vayan llamando, por si mira, pues estoy interesado, pues intentaremos de que todo el mundo pueda venir y pueda asistir. Ya lo iremos aquí acondicionando como se pueda. Oye, ¿cómo pueden ellos? Pues llamar, no sé si tenéis quizás redes sociales, algún correo. Claro, pueden entrar a preguntar si quieren en Facebook o en la página web de la autoscuela, autoscuelajerez.com, o si no, llamando por teléfono o acercándose allí a la avenida de Arco o aquí a Príncijerés. Estupendo. Diana, con tu permiso, pues no sé si me quieres acompañar a ir a... Ah, no, 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 no. Yo antes quiero preguntarle, porque hay aquí un alumno, yo no sé si él va a querer hablar. Muy buena. Muy buena. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Juanjo. Juanjo. ¿Qué andamos, Juanjo? ¿Cómo? ¿En qué andamos? Ah, aquí en clase C. ¿En clase C? Cuéntame eso, ¿qué es? El camión. El camión, lo necesita. Sí. Para algún trabajo, entiendo. ¿Para oposiciones? ¿Para las oposiciones? ¿De qué? Si se puede saber. De las Fuerzas Armadas. De las Fuerzas Armadas. Te lo piden y bueno... Hombre, el baremo que puntúa a mi favor. Claro. ¿Y sabías que aquí en Autoescuela Jerez, bueno, pues daban ese tipo, ¿no? Y eran buenos. Eran buenos. Recomendado, ¿no? Lo que hemos hablado antes, Diana, que mucha gente viene recomendado, han tenido muy buena experiencia en Autoescuela Jerez. Y bueno, pues como él. Iba bien la cosa, ¿no? Ahí. Yo te veo muy... Yo, pero bueno. Bueno, pero eso no pasa. ¿Para eso estamos aquí? ¿Cuándo tienes previsto sacártelo? Pues poco tiempo. Y esto es igual que el B, ¿no? Una vez que pasas la teoría ya después pasa la práctica. Oye, ¿y esos vehículos donde están grandes de práctica, dónde los guardáis? ¿Dónde están? Está todo allí en la ciudad del transporte, que es ahora mismo el centro de exámenes de la DGT. Allí mismo donde se hacen las prácticas es donde se hace el examen, que eso en otro sitio no lo hay. Tiene que hacer la práctica en una pista y después examinarse en la zona de examen, pero que está solo cerrada para el examen. Nosotros tenemos que hacer las prácticas y el examen en el mismo sitio. Claro. Muchísima suerte, ¿eh? Y muchas gracias. Gracias. Nosotros vamos a conocer esos cursos. Venga. Vamos. Bueno, Diana, ya estamos aquí, ¿no? En estas clases del certificado del CAP. Sí. Bueno, dos alumnos y hay profesor que se llama Marcos, ¿no? Sí. Marcos, muy buena. Muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Estefanía. Estefanía. Bueno, ¿en qué andamos? Pues nada, aquí, sacándonos el carnet de autobús, a ver si podemos hacer algo en un futuro. Pero tú no eres de aquí, ¿no? No, soy de Cádiz. De Cádiz. ¿Qué hace una gaditana aquí? ¿Y eso? Hombre, me recomendaron esta autoacuela, he tenido familiares que se la han sacado y me dieron que el profesorado y eso era muy bueno y aquí estamos aprendiéndolo. Oye, qué bien, ¿no, Diana? Sí. Estupendo. Hay gente de fuera, ¿no? Eso comprueba, claro, que no es solo hay gente de Jerez, uno entonces coge la conocida y eso, también se vuelve a comprobar eso de recomendación. Sí. Qué conche, ¿no? Oye, ¿cuánto te lo piensas sacar? Pues mira, voy a ir a esa vez la semana que viene, cuando el tráfico nos deje, el día que el tráfico ponga y cuantos antes mejor, que me gustaría tenerlo antes de que acabase el año. Pues pedir, pide, pide, a ver si alguien te ve, ¿no? Alguien de Transvía de Cádiz, porfa, rápido. Muchas gracias. Nada. Muy buena, yo me vengo por aquí, ¿cómo te llamas tú? Álvar. Álvar, me llamo. Álvar, ¿qué tal? También sacándote… Bien, estamos todos los días, cuatro horitas, por la mañana, para sacarnos el curso a mitad de noviembre, más o menos. A mitad de noviembre, oye, ¿cómo va la cosa? ¿Bien? Pues ahora bien, nos lo explicas bien, se luce el profesor y nos enteramos. Bueno, tú estás contento con Marcos, ¿no? Sí, 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 estoy contento con el sitio, con el horario, con los profesores, todo bien. ¿Tú eres de Jerez? Yo soy de Jerez. Sí, ¿no? También conocía la autoescuela, no sé si el carné de… Sí, sí, mucho más de Jerez, sí. De hecho, está afiliada con otra autoescuela que yo vine, pero la al CAP me lo tengo que sacar aquí y la has practicado autobús también aquí todo. También aquí, también el carné de autobús. Sí, en la que tiene, aparte, la fama y el prestigio que tiene. Oye, pues muy bien, Álvaro, tú vengo. Marco, Marco, ¿cómo va la cosa? Nos deja que nos vayamos, ¿no? Bueno, por lo menos que le vean el rostro a Marcos, que es el profesor del CAP. Diana, todavía quedan cosillas por conocer, ¿verdad? Sí, bueno, voy ahí enfrente a conocer a mi compañera del B, de la moto, de los vehículos L. Bueno, unos cursos intensivos que nos interesa conocer. Pues vámonos, seguimos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas. Bueno, Diana, ¿dónde nos encontramos ahora? Pues estamos aquí con mi compañera de los vehículos Ligeros, Carmen, a llevar el coche, la moto, el ciclomotor, todo, ella es la experta. Muy bien, pues vamos a hablar con ella, muy buenas, Carmen. ¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que se hace aquí? Aquí tú estás con la teórica, ¿no? Pues sí, intentando que los alumnos se conciencien y salgan al práctico preparados, preparados. Sobre todo eso, ahora mismo tráfico nos obliga a un alumno a asistir a clases, pero aquí día a día vemos cómo el alumno cuando asiste a clases, desde el primer momento y toma sus apuntes y ve los textos en la pantalla, salen fuera mucho más preparados que un alumno que viene apenas a clases. ¿Cómo los preparáis aquí en Autoscuela Jerez? Bueno, pues principalmente cuando un alumno comienza, pues intento con cada alumno que empieza, yo tengo aquí todos los nombres de los alumnos, una serie de temas básicos, y eso lo veo con ellos en particular, con cada alumno individualmente. Y luego ya pues vamos haciendo test en la pantalla y ellos van repitiendo en los ordenadores y luego pues igual individualmente o en común vemos fallos, dudas que tienen unos, dudas que tienen otros y la vamos comentando entre todos. ¿En la teórica van preparados? Hombre, yo intento por supuesto de que sí, que vayan preparados. Es complicado que un alumno asistiendo a clases y viniendo a la autoescuela, suspende un examen teórico. ¿Cuál tiempo recomiendas para más o menos que un alumno pase en la autoescuela un día, por ejemplo, cuántas horas a lo mejor es necesario para ir tranquilamente? Que varía mucho de un alumno a otro, eso depende también de muchos factores, pero en principio un alumno que no tenga ningún problema de compresión lectora, pues ahora mismo tengo una alumna que acaba de salir ahora, que se apuntó la semana pasada y ya está puesta el examen. ¿Pero por qué? Porque esa alumna ha estado viniendo todos los días, ha estado haciendo test en nuestra plataforma, en casa y claro, tienen que poner de su parte. Yo sola no lo puedo hacer todo. Si yo a un alumno le explico y luego el alumno me viene un día así, dos o no, o no, entonces claro, eso es más lento. Constancia, ¿no? También tú pides constancia. Esto es un poquito más pesado porque es teórica, necesita tiempo y constancia, pero contra más tiempo le dedique, antes sale. Yo a eso se lo digo a todos. Claro que sí. Y también hay unos cursos intensivos, ¿no? Para los fines de semana. Es que hay personas que, pues, o están trabajando, tienen el mismo horario nuestro, es complicado que puedan venir, o también lo hacen personas que dicen, esa constancia a mí como que no puedo, yo no voy a poder. Bueno, pues los cursos de fines de semana vienen bien para ellos. Normalmente lo hacemos, pues, en dos viernes, dos sábados, dos domingos y también se echan horas, se echan horas. Es un intensivo de todas las horas necesarias. Que el alumno no salga preparado y que se haga ahí de cualquier manera. Son dos viernes, dos sábados el sábado entero y dos domingos los domingos enteros. Que si te pones a contar horas, el alumno sale preparado. Igual. Lo que pasa es que, claro, ellos lo ven en menos tiempo y el que no pueda venir a clase, pues, le viene perfecto. ¿Y la práctica qué tal va? Aunque tú eres profesora de la parte teórica, pero en la práctica, ¿qué me puedes decir? Yo no sé qué recomendaciones como profesora le das a tus alumnos. Hombre, principalmente, la principal recomendación es que se fiende del profesor, que confíen en lo que el profesor les diga. El que mejor sabe si está preparado o no es el profesor. Es el profesor, ¿no? Exactamente. El profesor es el que le va a aconsejar, mira, te hace falta alguna clase, te hace falta dos, aún no estás preparado para el examen. Una cosa es coger el coche y que no se te cale, y otra cosa es saber circular como hoy en día la BGT exige. Exactamente. Que eso hay mucha gente que no lo hace en el cane de hace mucho tiempo. Y puede ser, sí, sí, nos enseñan una cosa, pero después la práctica, yo creo que es la circulación en general la que a lo mejor nos hace a todos circular de otra manera. Es que uno ve cómo circulan los demás y para ellos es difícil. Le tienes que explicar que no, que un esto hay que hacerlo correctamente. Porque la gente suele hacer el esto como les parece y no, hay que seguir. Y eso es complicado, que los alumnos lo asimilen después de ver cómo conducen los demás. Oye, ¿qué puede ser, bueno, tanto en la teórica como en la práctica, lo que quizás a ellos más les cueste o lo que les vaya mejor o lo que ellos más preparados? Hombre, aquí en la teórica, pues la BGT, los testes de examen no son muy complicados. Asistiendo a clase, en un test que ahora mismo para el B son 30 preguntas, pues a lo mejor van a venir 4 o 5 preguntillas con un poquito de doble sentido o para realmente saber si este alumno sabe el tema del que le están preguntando. Pero por lo demás, si el alumno asiste a clases no es complicado, no es complicado. Siempre insistiendo que el alumno venga, porque yo una misma pregunta te puede salir de muchas maneras, con muchas respuestas y eso es lo que vamos a ver aquí. Y que el alumno no memorice, que lo entienda. ¿Y en la parte práctica, aunque sea...? En la parte práctica, pues esto es el doble, esto es lo que te comentaba antes. Nosotros también tenemos unas señalizaciones que a veces no están bien. Me ponen un esto en un sitio donde no se va a ver. El alumno directamente se detiene donde ve. Y no, hay que detenerse donde está la línea transversal continua. Ahora más al menos un poquito. Exactamente. Luego las distancias laterales. El alumno a lo mejor si no va muy preparado, pues a lo mejor no guarda esa distancia de... Tiene que irse un poco para la derecha. Ahí está, ahí está. Pero eso es lo que más les cuesta. Calcular la distancia entre un vehículo y otro y calcular la distancia... Lo mismo es circulando que los que están estacionados. Ahora mismo hay muchos que aparcan en doble fila. Eso le entorpece a ellos también. Para eso estáis vosotros, de luego, para enseñarles. Lo buen camino nunca mejor dicho. Carmen, muchas gracias por prestarme un ratito de tu tiempo. Bueno, yo dejo dando con tu clase. Muchas gracias, hay varios alumnos. Muchas gracias. Despedimos este reportaje. Diana, vamos a repetir el horario de la autoescuela y dónde podemos encontraros. Pues estamos de 9 y media a 1 y de 5 a 9 aquí en Príncipe Jerez. Tanto vehículos ligeros como pesados. Y aparte en la línea de Arco también hay otra sección. Estupendo. Muchísimas gracias, Diana, por prestarme un ratito de tu tiempo. Gracias. Bueno, yo se los prometí, yo hoy estaba con Alejandro y con Pablo Zarzuela, dos de esos flamantes ganadores de esa merecida plata paraolímpica de la Selección Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas en Río 2016. Muy buenas a los dos. Muy buenas. Y sobre todo, enhorabuena. Sobre todo, eso es un lujazo poder estar aquí entre vosotros entrevistando. La verdad que sí. Para nosotros es un lujazo que nos reciba a nuestra ciudad, a nuestro ayuntamiento, nuestra alcaldesa, que allí hay muchos medios pendientes a nosotros, que la visibilidad siempre es muy importante y al fin y al cabo que te reconozca un poco el trabajo siempre en orgullo. Bueno, oye, ¿cómo lleváis un poco esa resaca, no?, después de tener la plata. ¿Cómo lo lleváis? Bueno, ya hace 5 o 6 días que llegamos a España, el Gisla ya se va normalizando, estamos ahora empezando a asimilar un poco más el logro que hemos conseguido allí, y el reconocimiento de tanta gente en Jerez, que al final llevamos 4 días mal contados y la gente por la calle nos para, vosotros los gemelos, no sé qué. Y es como que, no sé, impresiona mucho, nunca habíamos tenido tanto seguimiento por parte de la sociedad y el llegar a las casas, el poder compartir un poco de nuestro deporte para nosotros es muy importante y nos enorgullece, además que han disfrutado en casa y se lo han pasado bien y en cuanto nos pillaron por primera vez, se engancharon y lo hemos tenido picado mirando la tele, o sea, para nosotros es un placer saber que lo que hacemos también puede llegar a la gente y hacer a la gente que disfrute y lo pasen bien. Vamos, muy, 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 muy profundo. Oye, ¿cómo habéis vivido esta experiencia los dos juntos? Porque, Alejandro, tú sí estuviste en Londres 2012, Pablo, para ti esto ha sido la primera vez, yo no sé si era como te esperabas, como te contaba Alejandro, en fin, ¿cómo lo habéis vivido los dos juntos? Sí, la verdad que para mí ha cubierto todas las expectativas, creo que la villa me parecía muy coqueta, muy bonita, creo que estaba muy bien organizado, leer el Parque Olímpico me impresionó muchísimo ver tantos estadios y con los diseños que tenía me parecía espectacular y, hombre, vivir la experiencia con él era ya un plus más al sueño, ¿no? Todo el principio, digamos, el entrar en la villa, nos preocupamos de entrar súper juntos, en plan súper así, no en plan con el grupo, que tú puedes estar con el grupo, pero más distanciado, sino muy juntos, en el estadio de Maracaná estuvimos juntos todo el rato viviendo esa experiencia, pero así pegados, o sea que lo hemos vivido muy, 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 muy de cerca y ha sido espectacularmente bonito. Imagino que las mismas palabras, ¿no? Pues ya lo ha descrito perfectamente, ¿no? Sí, es que poco tengo que añadir, fue muy especial Londres y igualmente no faltaba de nada, veamos todas las necesidades cubiertas, todas las incomodidades, facilidades, disfrutar de un evento de estas características que es cada cuatro años y dura solamente diez días, así que vivirlo al máximo, lo que pasa es que estos tuvieron la particularidad y especialidad de que estaba Pablo, ¿no? Y eso le da un toque muy especial a la experiencia y a la aventura que al final vivimos allí durante esos diez días. Bueno, ya Alejandro y Pablo, acabáis de llegar hace unos cuantos días, ahora imagino que tendréis unos días de descanso, no sé si para disfrutar de Jerez, de la familia, en fin, de lo que vosotros creáis conveniente, antes de volver a Madrid, bueno, ¿cómo vais a llevar estos días? Intentando sobre todo el coco, descargar la mochila de baloncesto y del río, bueno, el río no tanto, pero sí baloncesto un poco para volver a Madrid, empezar ya con las rutinas y seguir ya cargados de fuerza, energía que nos transmite ya la familia, poder haber estado con ellos y llegar allí renovado para seguir con nuestra rutina, intentar sobre todo eso, disfrutar, desconectar el baloncesto, disfrutar mucho de la familia, que la vemos bastante poquito y llegar cargado de energía. Yo que estoy viendo esas platas y yo no sé si puedo cogerla, yo la he cogido también fuera de cámara, me la habéis dejado, pero es que pesa muchísimo, no se imaginan ustedes lo que pesa esta medalla, me decían, bueno, Pablo se quiere tatuar, ¿no?, el correspondiente, ese triunfo, Alejandro en cambio la quiere enmarcar, ¿no?, junto con la camiseta y todo, cada uno según sus gustos, ¿no? Sí, cada uno tiene su forma de canalizar, ¿no?, de inmortalizar ese momento y yo soy muy pro-tattoo y prefiero hacerlo así también. ¿Me prefieres inmortalizarlo en la piel y Alejandro, pues bueno, inmortalizarlo en la pared a lo mejor, ¿no? Sí, exactamente, yo quiero enmarcar la medalla, la camiseta y el diploma olímpico todo en uno y tenerlo a buen resguardo, más que hacerme un tatuaje, no soy tanto de tatuaje. Muchísimas gracias, Pablo, por dejarme esta medalla, Alejandro, por dejármela antes y lo he dicho enhorabuena y un placer haberos entrevistado, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer de verdad, gracias por todo. Muchas gracias por todo, gracias. Gracias.